Un amigo me lo enseño Corta Son cuatro montículos Medias cartas cada uno ¿Puedo separar? Si Estoy vigilando, boche Si ¿Qué número me dijiste que querías jugarle a la quinera? ¿Cuál era el cabezónido? El nueve Sopla Muy bueno, eh Muy bueno Pero lo tenés que hacer hasta que lo descubramos Sos muy rápido con las manos Para mí eso es Qué mal que sona eso Te hago otro Dale Así basta Basta ¿Te acordás de esa carta? Voy a mezclar un poco Uh, se cayó una No importa Ahora sé dos palmadas con las manos ¿Acá? A su forma de aquí también ¿Te haces tu carta? Son trucos de cartas, ¿quién no hace truco de cartas? Yo no sabía ¿Vos sabés algún otro truco con otra cosa? Sí, una boludez con una servilleta, un salero A ver Lo veamos ¿Quieren verlo? Quieren verlo Una moneda En la mesa ahí ¿Sí? Sí Igual hace mucho que no lo hago, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal?